La Alcaldía de Rivas, Tipitapa, Granada y Nindirí facilitaron camiones y maquinarias pesadas para realizar trabajos de recolección de basura en la ciudad de Masaya, la cual después de actos delincuenciales provocados por grupos de la derecha quedará con dos camiones grandes y uno pequeño. El Ministerio de Transporte e Infraestructura apoya con cuadrillas de hombres que se suman a las de la municipalidad para restablecer la circulación vehicular y peatonal en más de 28.000 metros cuadrados de calles afectadas por las acciones mandálicas que iniciaron desde el 18 de abril a mediados de julio de este año. La solidaridad del pueblo de Masaya y el gobierno central con la ciudad de la cuna del folclor no se ha hecho esperar, mientras que la empresa privada a través del consorcio Cosigüina se hizo presente con la donación de 500 plantas de madero negro con el objetivo de reforestar Masaya. La empresa constructora Román ha puesto a la disposición en calidad de préstamo un camión max de 8 toneladas y una cargadora frontal con todos sus operarios de trabajo. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.